Una tragedia llamada cocaína. Curiosa manera tienen en los Estados Unidos de medir los malos efectos de la cocaína. Columna de Fernando Londoño para Americano Media, sábado 5 de agosto 2023. Allá solo cuentan los muertos por sobredosis, por supuesto durísima expresión de esa desgracia, pero nada cuentan los estudiantes frustrados, las familias despedazadas, las vidas que perdieron para siempre su sentido. La adicción a la cocaína pierde a quien la sufre y vuelve pedazos de su entorno. Es una tragedia. Para Colombia las cosas han sido peores, porque los daños inmediatos se multiplican en los pavosos resultados que la cocaína trae para la vida social de las regiones donde se produce la coca. Lo que pasa en aquellos lugares por donde transita y desde luego en las poblaciones donde se comerse y consume. Todos los municipios de Colombia, sin que falte alguno, padecen esta desventura. Desde ya hace largos años, los alcaldes del país vienen diciendo que el primero y fundamental de sus problemas es el microtráfico, la expresión comercial de nuestra tragedia. Pero se habla poco, y esto es lo que nos llama la atención, la cuestión económica y de orden social que viene prendida de la cocaína. En las zonas de producción de la hoja de coca nadie quiere otro cultivo quien le rente menos. Para decirlo de una vez, todos quieren sembrar y cosechar cocaína. Los demás cultivos desaparecen y el costo de vida vuela con esa nueva versión de la economía regional. Los lugares de tránsito se hacen insoportables. El que no tolere esa ruta se muere. La violencia es pavorosa y los pueblos pasan a vivir esa espantable realidad, la coca o la vida. No hay para qué ocultar los destrozos que para el medio ambiente supone el clorhidrato de cocaína, ataque a los oleoductos, ruina de ríos y quebradas, muerte de la flora y la fauna. Pero viene algo peor, porque la cocaína convertida al dinero es veneno para la economía y para la gente de toda la nación. Estamos hablando de cifras escandalosas, de las que nadie se hace cargo. Colombia, ella sola y después de mercados internos e incautaciones, ponen las narices de la gente, con la ayuda, claro está, de intermediarios de todo tipo, de corruptelas y norillas, más de 2.000 toreladas métricas de cocaína por año, o si quieren mejor, 2 millones de kilos o 2.000 millones de gramos, que a 100 dólares por unidad montan una cantidad descomunal. A ese poder nos enfrentamos. Esa asombrosa renta se queda en alta proporción en los Estados Unidos. A Colombia vuelve lo suficiente para negociar químicos, pagar armas y conciencias y comprar apartamentos y coches de lujo. Suma que basta para fijar el precio del dólar, derrotar la producción agrícola, incrustar los dueños en las esferas de poder y en lo que se necesite para comprar conciencias, alimentar grupos armados y matar a los que estorban. Que se sepa, no se ha estudiado lo necesario, el destino de los muchos miles de millones de dólares que se quedan en billetes en los Estados Unidos. Para un vanego que excede en mucho la capacidad, los conocimientos y contactos necesarios para lavar semejante suma de efectivo. ¿A dónde van a parar tantos millones? Aquí surge un nuevo peligroso enemigo de la paz pública en el país más poderosa o la tierra. En alguna parte se conspira para comprar acciones de grandes compañías o de medianas o pequeñas que de la noche a la mañana se vuelven muy grandes. Lo que ese poder de compra significa ya descontado los gastos en ciertos lujos y en propiedades inmobiliarias que tienen techo y límites. No lo ha estudiado nadie. Como nadie se ha preguntado la parte de ese numerario que se cuela en los partidos, en las campañas políticas, en las entrañas del poder. Para ese manejo se requiere gente mucho más versada que la que opera la parte detestable del negocio bajo. Estamos hablando con palabras mayores. La cocaína es una maldición para los países que la producen y lanzan a los mercados. Para los países de los que intermedian por el norte de América y por América Central y México. Y por supuesto para los que se drogan con ese tosigo maldito y finalmente para los consumidores a grande escala los Estados Unidos en primerísimo lugar. Con esa tragedia nos topamos. ¿Cuándo nos haremos cargo de ella como conviene? ¿Antes de que sea demasiado tarde?